y ahí, 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 ahí tienen escuchando, ahí tienen escuchando, quizá yo le mencione este nombre, usted no va a conocer, Fausto Ignacio Estrella Liriano, pero todos, todos, y principalmente las redes sociales, lo conocemos como Nacho Estrella. Nacho nació el 13 de febrero del 89 en San Francisco de Macorís, donde vivió los primeros años de su infancia para luego residir en un paraje de Villa Tapia, Madrid, donde comenzó a mostrar su inclinación por el arte, donde cantaba en las actividades festivas de dicha escuela. Ahí tenían el próximo tema, que ya viene con todo y video para la calle, el cuñote Cachi, pero Nacho también canta en Piano Bar, ya como ustedes saben, ahí está, él está live, como ustedes saben, contenido para YouTube, para TikTok, para Instagram, el tipo es una celebridad a nivel de las redes y está conmigo aquí compartiendo hoy, el señor Nacho Estrella. Saludos, ¿cómo están y los niños? Tengo que decirte que estoy contento, pero no es que un cumplido, porque eso es lo que se dice, yo estoy happy de verdad. ¿Cómo tiene que ser esa? Esta cabina está a un nivel estratosférico, esto está bonito esta vaina. No, mi, mil gracias y gracias a ti por estar con nosotros hoy compartiendo aquí en Felito, en Exa. Nacho, dime, ¿cómo inicias tú en la música? Que tú dices, yo quiero ser cantante, yo quiero ser músico, lo mío es esto. Bueno, deseo de no trabajar, para que diablo de carajito, y di que me di cuenta pronto, pues, entonces, no quise estudiar, que es la razón principal, pero bueno, quise estudiar. Claro. Comenzó la gente, la gente es la culpable, tú cantas bien, ya lo que te pese a loco. Bueno, papá, se va a vivir. Y nada, desde niño yo mostré mi inclinación por la música y ya temprano en la juventud comencé a experimentarme, comencé a prepararme, a escuchar mucha música, aprendí básicamente a ejecutar el instrumento de la guitarra y ya ahí vino un coro de la iglesia y luego a cantar en los bares donde bebía romo. Me sale barato y romo ahí me lo da. Dao, un palo, sí, pero ¿la guitarra tú eres autodidacta o lo estudiaste? No, 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 solo así, tres tonos. Los acordes. Para componer. Y tú compones también. Sí, claro. Como esta pieza fue composición suya. ¿Cuñado Tocachi? Sí. Claro, claro. A petición de él, quiero aclararle eso a todo el país y el mundo, a petición de, aunque voy a dar la primicia, estamos un poco bravos, mi cuñado y yo. Es verdad. Nadie sabía esto, la gente ha notado que yo he dejado de mencionar y hablar de, estamos un poco moletos. Tan distanciados, tan distanciados. Estamos un poco moletos porque él no puede obligarme a mí a ponerme de vaina, pelo, que yo no quiero joder con él. No, no, pero tu flow, tu flow es ahí, natural, y si te sales de ahí. No quería decirlo, cuñado, lo dije aquí. Después no te vas a conocer cuando, ese Nacho, no, ese no es Nacho, ese es un impostor. Tienes que respetar en mis decisiones. Vamos a decirlo. Nacho, ya que escuché ese bacharengue, ¿cuál ha sido como la inspiración que te motivó a ti a cantar y a irte por esa línea, más o menos? Mira, es importante decir que no tengo como una línea definida. Ok. Yo me la busco haciendo piano bar, tengo un grupo de bachata, bueno, ya busqué el grupo, tengo yo, María Sánchez, ya busqué yo. Pero hago bachata, yo estoy grabado ya balada, tengo lo que más grabado es bachata, pero no significa, yo, como dije. Tú no ten casillas. Sí, no sé si soy un bachatero que hace música bohemia o un bohemio que hace bachata, no sé, eso lo vamos a averiguar después. Es una locura. Yo no entiendo por qué tú vienes de bachata y me estás haciendo con un tipo bohemio, pero yo, la cura tuya, el HL Chai con Nacho Estrella en las redes. Ahí anda mi manager, que a veces tenemos dos bailes, uno es de bachata y el otro es bohemio, o viceversa. Ok. Entonces, cuando tú vienes de hipócrita farsante, mujer mala y traición, estamos a la hora de, y si te quedas esta noche. Públicos diferentes. Es otra cosa. Hay un contraste ahí. Pero pasos rápidos de un personaje a otro y me, qué sé yo, gracias a Dios tengo como esa facilidad de, de, de desdoblarte. Sí, sí, algo así. O sea que tú eres un showman, o sea que ir a un evento tuyo, eso es un espectáculo digno. Y eso se refleja también en, en mi forma de componer. Ajá. O sea, yo voy de un extremo a otro. Por ejemplo, eh, mi tema promocional que es Ayberloquito, que es un tema, eh, que en sí era mucho amargue, el dolor de un hombre, coño, botado. Pero también tengo una canción llamada tú, que es parte de mi repertorio, que me la pide mucho, que es todo el amor que un hombre puede profesar y el agradecimiento de una pareja. Vamos a ver, maestro, ¿cómo dice? ¿Con cuál le damos? ¿Con cuál le damos? ¿O qué tú quieres? Amargue. Dale con tu, a ver, que tú me dices que, porque es que no, no, no me, no te visualizo. No preciso de una fecha, un momento especial. Especial es que esté cerca y no necesito más. Oh. Siento que es como el primero, cada beso que me das. Tu sonrisa es mi sendero, tú mi fe, mi amor, mi paz. Tú, la alegría de cada mañana, como el sol que entra por mi ventana, tú, tú mi amiga, amante, tú. Tú, y es que tú haces que el mundo sea diferente y que no me importe tanto la gente porque todo llenas tú. Tú, y es que tú, con amor sanaste mis heridas, no eres parte de mi vida, eres mi vida entera. Tú, no eres parte de mi vida, eres mi vida entera. No, no, pero, Nacho, entonces, pero como tú, eso también, entonces, entonces, ¿de dónde salió de tú a tú ahora el cuñado Tecachi? El cuñado Tecachi fue a raíz de lo bien que le cayó a la gente, que yo me fuera en el personaje de que soy el cuñado de Tecachi, que él es mi hermana, porque eso era la tendencia en las redes. Y yo busco siempre como de, de, independientemente de que haya un conflicto, yo trato de satisfacerlo. Claro. Ese es mi forma. Y la gente respondió bien y me puse loco un día, ya ven, a mi madre, le dije, oye, le voy a tener un merengue a Tecachi. Me junté con mi director, Jesús Siri, arreglamos y hicimos un merengue. Sí, porque tú me, 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 de esta canción tú, una letra preciosa, bella, a tú, entonces, tú, pensar que tú lo que piensas, Nacho, es, es la chelcha. Te vi el otro día con lo de, cuando sacaron a Pío, entonces, entonces, tú, tú, no te visualiza uno en la mente con una letra así, como esa canción tú, bella. Es, 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 como te dije, o sea, es como la relación que hay entre el Nacho que puede abordar un tema serio, tema social, al Nacho que usted puede pasar una tarde aquí relajando. ¿Cuál más, maestro Siri? A ver, otra que usted diga que. Mira, en, en, planeamos cantarte esto, porque es la canción que más se parece a este ambiente. Al ambiente. Vamos a ver, vamos a ver si no me salta. Mira, mira mi mensaje, pero no contesta. Yo solo doy vueltas, ignorando cosas que me hacen pensar. Ya, ya, ya. Brendo otro cigarro, abro otra botella. Y me aferro a la idea de que un día por pena quizás volverás. Ya, 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 ya. Y así, voy cayendo en el abismo. Solo me mantiene vivo el que quizás. Cuando pase el dolor, verás que aunque fallé, soy el que más te amó. Y cuando muera el rencor, quizás querrás volver y aceptes mi perdón. Y si al rumbo de tus pasos, te llevan a otros brazos. Te deseo suerte, pero igual te esperaré. Por favor, no olvides que yo supe darte amor y perdón. Por esas veces que ignoré tu llanto, por el desencanto de creerme y siempre volverte a fallar. Cuando pase el dolor, verás que aunque fallé, soy el que más te amó. Y cuando muera el rencor, quizás querrás volver y aceptes mi perdón. Y si al rumbo de tus pasos, te llevan a otros brazos. Te deseo suerte, pero igual te esperaré. Bárbaro. ¿Eso lo escribiste tú también? Sí, señor. No, 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 no. Sí. Pero yo te voy a dar mi correo, me mandé eso para yo beber en mi carro con esas canciones. Nacho, pero un temazo. Lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Nacho, un temazo. Está rey trao, ladrones. Sí, ¿no? Azaroso, está rey trao. Tú sabes que hay gente que quizás está haciendo... Porque está viendo este live, ya está ahí. Se mete... Mandándote para el estudio, vete para que sepa lo que es un maldito problema. No, y que se mete en el live y te lo graban en live ahí y van haciendo... Que sufren de eso. Tú sabes que el dominicano no es fácil. Para que en este género no pase lo que está pasando en el típico. Está matando todo. Ven acá. No duran a la pascua vivo. Están matando. Se están matando. ¿Quiénes se están matando en el típico? Todos los muchachos. No, yo creo que compuse eso. Pero qué típico. Tenían... Pero es que para mí nada más hay un solo típico. Mira... Y a eso le hacen otra vez. Yo veo un típico de todo lo mismo. ¿Quién la canta mejor a esa mujer? Ese lío que salmó. ¿Quién la canta mejor de los tres? Richard. ¿Ah, tú viste con Richard? Richard Francisco. Richard, de lo mío, Richard Francisco. Por mucho. De lo mío. Por respeto, me merecen los otros dos cantantes que son dos... Joselito, Joselito, Joselito. Viene para acá, Joselito, el martes. Ya tengo ese lío, el martes aquí. Viene para acá, Joselito, el martes, el norte. Joselito, dijo Nacho que Richard que la canta mejor. Y me va a decir que quién es Nacho, que no me colore, que no me colore, que lo que le parezca. Yo digo que no. ¿Qué, Richard? Porque yo... Y no es porque Richard. Me traiga ahí unos cigarros sometimes. Ay, que Richard. No, es que es bueno. Es que es bueno, Richard. Es que es más rico. Mi hermano. Vamos a ver, aunque estoy, se jumó. Es que... Es que Richard, deja caer, deja caer. Richard, deja caer. ¿Cómo te explico? El muchacho... Él le gusta comprar cigarros y a mí me gusta fumar. O sea, conjugamos eso. Y ahí se... Él comprar, yo fumar. Y ahí se arma. Pero no, no, esos temas tienes que enviarme eso. Porque esos temas están... La letra... Vuelvo y te reitero. ¿Quién pensaría que lo que uno ve en las redes tuyas, Nacho Estrella, que mucha chelcha, mucho vacilón, cantes así y que también compongas letras como esas? Me han dicho, bro, ah, pero tú cantas también. Sí, no, no, no. Ese es un tema, pero qué bueno, qué bueno que sea así. Porque yo soy muy consciente de que quizás no tengo esas grandes condiciones como cantante. Como el Blanchi, por ejemplo, para citártelo con un ejemplo. Que son cantantes con un registro extremadamente terrible. Son tigres, se burlan. Con manejadores de técnica. Yo soy un cantante natural, un cantante... Un bohemio. Dale para allá. Los complementos con estas chelchas simpáticas que a la gente les cae bien. Gracias, thank you, my man. No, a la gente tú me trae... Porque es hasta pelotero que me envía. Miren, vea eso de Nacho. Y siempre estoy pendiente de todo eso porque yo me curo mucho contigo. Entonces ahora tengo este contrato de que estoy viendo a un tipo diferente a lo que uno ve en las redes sociales. Y te agradezco la oportunidad de que a través de esta plataforma de ti la gente pueda saber que excepto de los chistes, precisamente que es el objetivo de este MediaTour que estamos realizando con mucho éxito, es que la gente sepa que no es solo comedia ni es solo cantante. O sea, es un híbrido y... Es un show. Y necesito a la gente apoyarme. Necesito a la gente apoyarme. No, no, no. Ahí... Yo ya no sirvo para más nada. Yo sé que... Si no me dan trabajo como cantante me voy a poner a decir todo lo que yo sé de las calles de cosas que he visto en show mío. Ajá. Ah, no, pues entonces tú lo que tienes que desde ya los números de contrataciones y las redes sociales tuyas porque todo el mundo sabe que es la Nacho Estrella pero tú tienes que tener YouTube, tienes que tener... Dame todos esos datos aquí. Nacho Estrella 1 es mi Instagram. En mi biografía están todos los servicios que ofrecemos para publicidad y para contrataciones. El número de mi manager que es... D.A. Número... No se sabe el número. Qué de gracia. 809-753-6003. 809-753-6003. Rigo sonido. 809-753-6003. En inglés. ¿Eh? I got you. Aquí teníamos a mi hermanito ya Nacho Estrella así que Nacho gracias por la oportunidad tuya para con nosotros por estar aquí compartiendo en este momentito aquí bien sabroso aquí en Exa96.com y tu servidor Felito Music. Yo espero que esos temas bohemios tú me lo hagas llegar porque Ariel cuidado con Ariel que de lo mío Ariel es de la casa porque todavía sigo en shock porque me encantaron esos temitas están muy buenos bien logrados y yo espero que tú de verdad que lo grabes y uno pueda deleitarse no solamente con el Nacho de la chelcha de la redia sino con estas canciones de buenas letras que hacen tanta falta en estos tiempos muchísimas gracias hermano a ti my brother así que en breve seguimos esto es Felito en Exa por Exa96.9 ya regreso Felito en Exa Felito en Exa